Hola, soy Daniela Rubio, cofundadora de DRJ Consulting y coordinadora del proyecto Dot Watch, el primer reloj inteligente para personas ciegas y sordos ciegas que por fin está en España y por supuesto, traducido al castellano. Estoy aquí porque quiero invitarte a participar en la celebración de su lanzamiento en España a través de los Promodos, que son unas tarjetas con las cuales podrás participar en diferentes descuentos y promociones que iremos haciendo a lo largo de los próximos meses. Para participar en esta celebración, entra a la página www.topwatch.es y rellena el formulario de solicitud que encontrarás allí. Después, recibirás en tu casa tus Promodos con las instrucciones que debes seguir para poder continuar en el concurso y ganar interesantes descuentos e incluso un Dot Watch totalmente gratis. ¡Anímate, participa y muchísima suerte!